Hago algo con la soga larga Ahí, oh si, 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 si Debería tirar el panal para este lado, me voy para este arbusto El oso se me ha traído, la va a agarrar Y estos van a cazarlo, pero le saca las armas A lo mejor debería usar el trampolín Y utilizar el ala delta lo más rápido posible De esta forma, bien, genial Había que sincronizar todo, ay, ¿y este? Es un cerdito, ah, solo cero del Angry Birds Pasamos por acá, ay no, una trampa Funcionó el plátano, si, ahí está, genial Nos vemos, silbato, se acomoda Listo, se le cae en la cabeza Lo noqueo y desaparece Slenderman Una pistola estimuladora de ondas cerebrales Esta pistola ya sé dónde va Si, si, ya sé dónde usarla La voy a utilizar con Los desarrolladores, ¿dónde están? Acá Estoy seguro que va a funcionar, por favor Se lo doy a, qué sé yo, Ginchu Ahí estamos, chicos, esta pistola emite Ondas alfa de la más alta frecuencia Estoy seguro que si la uso sobre ustedes Su rendimiento cerebral aumentará considerablemente Claro, y ahí van a poder pensar la idea Del juego que querían hacer Que hace mucho lo tengo ahí a esto, ¿qué dicen? ¿Lo intentamos? Claro, no perdemos nada con intentarlo Ahí, usa las ondas y... Oh, se le ocurrió Chicos, se me acaba de ocurrir que en el RPG del Shokas Podemos incluir una conspiración que intenta ocultar que la tierra es plana ¿Ok? También podemos incluir una narrativa interactiva Donde el jugador tiene que responder preguntas Y la historia cambia según las respuestas Oh, es una combinación de todos sus juegos Y podemos incluir tortugas Muchas tortugas Ok, chicos, ya tenemos la idea principal del RPG del Shokas Es un alivio Y a ver... Claro, tenemos que afinar algunos detalles Pero la esencia del juego ya la tenemos Ok, por lo menos se le ocurrió una idea ¿Qué tal si para celebrar vamos a comer unas hamburguesas? Llevamos varios días sin comer ni dormir Nos vendría bien Ok Buena idea, vamos ¿Y ahora se van? Ah no, me hablan Muchas gracias por ayudarnos, patorneado Nos ha salvado En agradecimiento te daré este globo que estoy seguro que te será útil Nos vemos y buena suerte Bien, me dieron un globo para inflarlo con esto de helio No fue nada, Alba Muchas gracias Ahí me lo dan Excelente Y se van todos Muy bien Eh, ¿me dejan algo acá? No, ya no puedo entrar más a esta zona Cerramos la puerta de la oficina En estos tiempos uno no sabe qué puede pasar Ok, ya no voy a poder entrar más, chicos No puedo agarrar ningún objeto, por lo tanto Así que, listo Bueno, vamos a empezar a mezclar entonces El helio obviamente va con el globo Listo El globo puede estar atado con la soga Excelente Eh, globo con helio Atado con una cuerda Y a ver si lo puedo unir con algo nuevo Tipo con esta pelota Con este cable No, no se puede Pero, creo que me queda solamente una locación A ver Por acá, nada Por acá, nada Por acá tampoco Ya lo resolvimos todo Ah, el gorila Nos queda el gorila antes de Chef the Killer Pero creo que esas dos nomás A ver Sí, acá está todo El Slender Man ya lo vencí Sí, con patorriados está todo Solamente me quedan cosas con pato asado Y en estas dos últimas Ok, gorila ¿Qué puedo hacer con el gorila? ¿Podemos dejar alguna fruta? En algún lado Como cebo Tipo así Acá Esto por acá Un pozo Oh, un pozo Bien, 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 bien Listo, ahí estamos haciendo el pozo Uy, me hundí Nos podemos meter adentro cuando quiera El helio Esto La mano con el helio La mano acá No puedo poner la mano Qué raro La pelota de playa con esto El globo con esto La fruta grande con esto La fruta grande con aquello Puedo poner la fruta por acá O por allá O por acá adentro El cable En algún lado Está complicadísimo Tipo, yo sé Que el gancho retráctil Lo puedo utilizar Agarro esto Pero no me puedo salir corriendo ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto Tal vez si pongo un trampolín No se puede De nada Por favor Algo se tiene que poner acá Para que el gorila no me siga Si no capaz que tengo que usar A Jeff de Killer La delta El hacha El gancho retráctil El banco No se puede de nada Y acá Trampolín Globo helio Fruta No tenemos nada Nada que se pueda usar Acá Acá Nada Nada de nada Por este lado Podemos usar esto No, no se puede hacer nada chicos Simplemente se podía acabar un hoyo Pero nada más Ok, básicamente entonces Sería con Jeff de Killer La cosa Globo Fruta Esto Aquello Esto Lo otro Nada se puede utilizar acá No se me ocurre cómo hacer Centro del rayo Aún no es el momento Si la pongo a ella No es el momento ¿Cuándo es el momento entonces? Si Jeff de Killer aparece Me puedo ir para atrás Tipo así No, no puedo ir para atrás Pero puedo seleccionar cosas Ojo que puedo seleccionar cosas Puedo hacer así Esto por acá Esto por acá Centro del rayo No puedo hacer nada Bueno chicos Básicamente acá no podemos hacer absolutamente nada Tiene que ser Sí o sí En el gorila Aunque ya hayamos intentado todo A ver capaz que entrando al hueco Eso sí no lo intenté Tenemos que ver las variantes Pensemos un poco En el hueco me escondo Excelente ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer dentro del hueco? Algo en específico La pelota El cable Soplar esto No, no se puede Simplemente me escondo al parecer Entonces No, tiene que ser acá entonces Tengo que evitar que el gorila me agarre Cuando lo agarro con esto ¿Cómo lo evito? Puede poder ser un cable donde cae Pero es que ya intenté todo Puede ser la frutra grande Por acá en algún lado Al lado de esto ¿O vieron que cuando yo agarro esto así Me pongo acá en la salida? Puede ser que tiene que ser Más cerca mío las cosas que ponga O por afuera A ver A ver por afuera Algunas cosas Que tengan sentido ponerlas obviamente Oh, what the fuck Sí, funcionó Cortó un poco de musgo Oh no Se abrió esto Y a ver ¿Puedo hacer lo mismo con esto? No me digas que sí No me digas que What the fuck What the fuck Se puede chicos Ok, ahora tenemos las ventanas abiertas No te la puedo creer Entonces Podría agarrar con el gancho retráctil De este lado Así, ¿no? Por acá no O poner la mano mecánica El globo La fruta O a ver por la otra ventana No creo Tipo el gancho retráctil El hacha El banco El coso La mano La fruta No, no se puede ¿Y si pongo a la señorita? ¿Para qué corté esto? Tiene que pasar algo acá A ver Vamos con la otra teoría De poner cosas acá cerquita Es que no se puede acá Capaz que por acá La puerta Lado izquierdo Capaz que mezclando cosas Otra vez Pero estoy seguro De que acá hay cosas, ¿eh? Estoy segurísimo De que acá hay cosas Para algo se cortó esto Vamos a probar con todo A ver ahí Ok ¡Oh! Ahí lo hice ¡Ah! Puedo cliquear las ventanas ¿En serio? Claro Y acá yo puedo agarrar Con el gancho retráctil Esto Genial Me puedo ir rápido, ¿ven? Me puedo ir rápido por acá Y esconderme acá adentro Perfecto Entonces El mono viene Pero me descubre Ah, y tengo que poner algo Por este lado Pero si yo ya puse todo ¿En serio por acá nada? Puesto por... ¡Oh! ¡La fruta! Pero si yo ya lo había intentado Todo esto What the fuck Ok, bueno Lo agarramos Genial Nos vamos Por aquí Y por acá El mono va a seguirme Se resbala Y nos vemos Hoy puedo salir ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Ah! Si no se cae encima mío Derrotamos al gorila gigante Excelente chicos Ya está Y esto Que es un ídolo de oro O bueno Una estatua básicamente Se la damos al hombre de negocios Toma hombre de negocios Hola amigo Aquí tengo a este ídolo de oro Que estoy seguro que va a valer una fortuna Me lo cambia por su electroimán Y el pararrayos ¿Un ídolo de oro? Por supuesto amigo Los objetos son suyos Listo El hombre de negocio Aceptó Y ahora tengo el electroimán Y el pararrayos Esto estoy seguro Que me va a servir Porque es para lo único que puede servir Para Jeff the Killer Electroimán Por acá Excelente Ahí va a atrapar Lo que vendría siendo El rayo A menos que ponga el pararrayos así Excelente Bien Lo unimos con el cable Pero perfecto Y el cetro de rayo Aún es el momento Bueno pongo a ella Acá Genial Pensaba de espera aquí Llegado el momento Sabrás que hacer para ayudarme Excelente Listo Entiendo No te preocupes Sabré como actuar Ahora le damos el cetro de rayo Toma por favor Ah no lo tengo que activar yo desde acá Lo hago así O bueno paso el puente Ahí estamos Uso el cetro de rayo Por favor por favor Acá no sé Con Jeff the Killer Porque claro Tengo que atrapar el cuchillo me parece Hago así El silbato no lo tengo ¿Por qué no tengo? Ah si tengo el silbato Ok Jeff the Killer Toma Toma Esto por acá Corro Esto por allá Esto por ahí Ahí no sé qué hacer Oh el globo Lo hice El viejo truco del globo con helio Qué astuto Solo por eso te voy a dejar que flotes unos segundos antes de pinchar tu globo What the fuck Esperen no lo quiero realizar porque quiero saber bien lo que hice Me dan muchos segundos claro Y ahí me pincha Excelente Bien 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 Ahí usé una fuerza de la naturaleza Claro el globo Lo que pasa es que lo usé de esta forma Me lo di a mí Y ahí se me salió Entonces una vez que pase esto Él va a cortar el puente Yo uso el globo Ahí estamos Genial Uso el globo Me voy con ella Uso el cetro de rayo por acá Ella baila Ahí está Hay electricidad Y el imán empieza a funcionar para robarle el cuchillo a Jeff the Killer ¿Qué está pasando? Dice No sé Pero tengo que moverme creo ¿Hola? ¿Hola? What the fuck Se cayó Ok ¿Y vuelvo? Eh ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? ¿Acá? ¿Hola? Ah ¿Qué tengo que hacer? No Me caí ¿Qué tenía que hacer? Ok Ok Básicamente hay que hacer varias cosas No sé qué tengo que hacer ahí en lo último Si usar el ala delta o algo por el estilo Pero bueno Vamos a usar el globo Vamos a cliquear por acá A ver si se avanza un poco Ahí está Genial Uso el globo Me voy con ella Uso el cetro de rayo Listo el pollo Ahí estamos Voy a hacer que camine No camina Básicamente empieza la animación esta Excelente Y no sé cómo hacerlo para ayudar a este Con la pelota debe ser ¿no? Puede ser con la pelota que lo empuja el globo Vamos por acá Por acá Y hacer así Toma ¿Listo? Genial Perfecto Ahí lo empujo Y se va para el otro lado Muchas gracias por ayudarme Betzabé Fue un placer ayudarte Pato Asado Ahora debo irme Espero que pueda rescatar a Andrés pronto Es que sí lo vamos a hacer Cuídate mucho Betzabé Nos vemos Ok se va Agarra su gato Obviamente Y listo Nos vemos Vamos hacia la derecha Y tenemos el trofeo No te la puedo creer Lo agarramos por acá Y a ver Los tres transportamos Oh y ahí estoy yo Pato reado Pato Asado Andrés Qué raro decir mi nombre de verdad Ahí lo desamarra Genial Los abraza Y abraza al otro también A sus creaciones Gracias por rescatarme Encima tiene remera negra Como uso siempre yo No tiene nada que agradecer Andrés Por ti iríamos hasta el fin del mundo Y aún más lejos Ah re tierno Ahí viene Pixo Felicitaciones Pato Reado Y Pato Asado Lograron ganar mi juego Y como soy un muñeco de palabra Les devuelvo su libertad También le tenés que devolver el núcleo de energía Pato Reado Pueden irse No no se lo devolvió No te olvidas de algo Pixo Ahí está Perfecto Ah cierto Casi lo olvido Y ahí le pone el núcleo de energía Listo Ahora sí Son libres Perfecto Gracias por ayudarnos a ganar este juego Y rescatar a Andrés Marti Hicimos un gran equipo Jugador de más niac Yo quiero agradecer a todos mis suscriptores Gracias por tanto apoyo Y buena vibra Son súper buena onda Lo mismo digo Ahora a dónde vamos Tenemos que ir a celebrar El haber llegado a los 10 millones de suscriptores Mal Recuerden que esto es un especial Por más de que sea en varias partes Sigue siendo el especial de los 10 millones A un lugar No se me viene nada a la mente Yo sé cuál es el lugar perfecto chicos Vamos ¿A dónde van a ir? What the fuck? Claro dice Ahí se van Excelente ¿Y qué dice Pixo? Ya no sé qué decirte jugador de más niac Vas a hacer que me quedes sin trabajo ¿Acaso no tienes mejores cosas que hacer? No la verdad que no En fin Ahora como de costumbre Pones esa cara de intriga Como pensando cuál será mi siguiente víctima Voy a ver si dice algo Solo te diré que en mi próximo juego Habrán muchas Pero muchas víctimas Y todas serán youtubers ¡No! ¿Va a ser el youtubers ago game? No me acuerdo si hay como 3 o 4 juegos anteriores ¡Oh! Sé que este lago es muy especial para ustedes Y también lo es para mí ¡El lago! ¡Se fueron a comer pan al lago! Muy especial Aquí patorriado y yo jugábamos Y comíamos migas cuando éramos tan solo unos patitos Queremos aprovechar este momento para agradecerte Andrés Sí Muchas gracias por todo tu esfuerzo Chicos No tiene nada que agradecer Disfruto mucho de lo que hago Es verdad que a veces me siento cansado Pero los suscriptores Con tanto apoyo Me animan a seguir Podría estar observando el lago por horas Es como soñar despierto Hablando de sueños Aún tenemos muchos sueños por cumplir chicos Nos tienes a nosotros y a tus suscriptores Para ayudarte a cumplirlos Nunca lo olvides Y bueno chicos Así de esta forma melancólica Terminamos con este especial Por los 10 millones de suscriptores Ya todo lo que tenía que decir se los dije Pero básicamente Les agradezco muchísimo por estar ahí Y espero que me apoyen en mis siguientes proyectos Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chao ¡Suscríbete!